Todos los que tienen ya convenios firmados están entregando en estos días, antes del 28 de febrero, que es el plazo máximo que estableció el Consejo Deliberante para la desocupación de la zona. Nos tomaremos quizás dos o tres semanas más para lo que es la parte de demolición, desarmado. Hay algunos ocupantes de algunos inmuebles que nos han pedido ese plazo para proceder a desarmar y llevarse, sea las chapas, los bloques o los elementos que hayan usado para la construcción. Y la verdad, ya más allá del avance, que es un porcentaje muy alto, yo calculo que cerca de un 80%, tenemos que decir que se ha cumplido con los plazos. Y si queda alguien que intenta resistir, iremos por la vía judicial y del desalojo ya directamente por la fuerza pública. Acá no va a quedar nadie para el ejercicio del comercio. El ejercicio no está permitido, el comercio en este sector. Y la segunda etapa va a ser también avanzar sobre aquellos que tienen puestos que no son fijos, que pueden ser tipo ventambulantes, a los cuales se les va a dar la opción de reubicación y de obtener permiso de acuerdo a lo que establece la ordenanza. Pero no podemos hacer un gran operativo como lo estamos haciendo en estos meses para desocupar toda una franja de espacio verde de comercios ilegales para otorgar permisos a otros comercios. Acá no es que se quiere sacar unos para poner a otros. No va a haber comercio en esta zona.